¡Chica, dos tibas! ¡Eres la corte de esquina de policía! ¡Vas a morir! ¡Con el solero! ¡Viva de cansa! ¡Va a la matadero! ¡A la matadera se dio! ¡Todo el mundo salió! ¡Pero vos, chica, los putos! ¡Cambarados, se dedo! ¡Te mandamos al descenso! ¡Con el fruto y te sale en tratamiento! ¡Pero en la autorización! ¡De atacarte por cansa! ¡Vas a morir! ¡Chica, dos tibas! ¡En el campo de esquina de policía! ¡Vas a morir! ¡Con el solero! ¡Viva de cansa! ¡Va a la matadera!